El INE está viviendo días complejos, muy agitados, con la renuncia del exdirector a estas alturas, ya Francisco Lave, con denuncias que vienen desde el propio Instituto Nacional de Estadística respecto a manipulación de datos. Pero ahora comienza también una discusión política en torno al futuro de este organismo. Le vamos a preguntar sobre estos temas a David Bravo, economista y director del Centro de Microdatos de la Universidad de Chile. Muchas gracias por estar con nosotros. David, este escándalo, podríamos decir, en torno a las cifras del Censo 2012, no es el único caso que ha afectado al INE en los últimos años. Hacemos un poco de memoria en torno a las críticas por la encuesta CACEN, que también salpicaron al INE. Hace pocas semanas se cuestionó también la medición de inflación que hace el INE en torno a algunos errores de procedimiento, quizás, o errores de cálculo importantes. ¿Cómo afecta todo esto, no solo el caso del Censo, toda esta cidilla a la imagen, a la credibilidad de este organismo y a lo que proyecta Chile, en definitiva? Claro, aquí estamos frente a una situación bastante inédita de crisis de confianza en esta institucionalidad estadística que tiene Chile, de la que todos nos hemos sentido siempre muy orgullosos. Los episodios negativos en esta materia son de larga data y son puntuales. Chile tuvo un periodo complejo entre el año 74 y el año 76, donde hay evidencia de que se manipuló el IPC en esa oportunidad, los primeros años del gobierno militar. Desde entonces yo diría que hay un consenso bastante amplio en que todas las direcciones del INE fueron bastante técnicas. El INE ha hecho un progreso importante desde el punto de vista técnico. Yo creo, siempre he pensado en mi juicio, que aquí los recursos que el INE tiene son insuficientes, son pocos para poder realmente ser una institución como queremos que sea, pero ha hecho un progreso. Por lo tanto, lo que tenemos acá en los días recientes es sobre este cuestionamiento a la credibilidad del INE ha sido central. Y yo diría también que fundamentalmente han venido desde el mismo INE. Hay acá una carta muy fuerte y bien inédita de estos jefes de departamento, del personal técnico, algunas de las personas que uno conoce como usuario, tiene como referencia que son técnicos destacados. De carrera, podríamos decir. De carrera, uno respeta bastante y consulta en muchas ocasiones. Y tomar a todas esas personas juntas en una carta, hacerla pública y criticar al director, básicamente fueron el indicador, el señal de que había problemas. Y ellos mencionaron dos temas. Mencionaron problemas con el IPC y mencionaron problemas con el censo. Ahora, a nivel de la imagen que proyecta Chile a nivel internacional, construida precisamente sobre la solidez de las instituciones, que era muy alabado afuera, en el exterior, de la credibilidad que tenían precisamente sus cifras, ¿eso se daña con esto o la profundidad no es tan grande, digamos, de estos episodios? Creo que hay un tremendo daño. Esto es innegable. Hay un tremendo daño. Y porque esto no es un episodio que ocurre en una encuesta puntual, ¿cierto? Como ya pienso que nos dañó la discusión sobre la encuesta CACEN el año pasado. Aquí lo que estamos hablando es del censo. Este es un edificio, el sistema estadístico es un edificio, y el censo es nada más y nada menos que la piedra angular. Uno daña el censo o la credibilidad del censo y lo que se tambalea completamente es el edificio. Entonces, en mi opinión, hay que actuar de manera muy rápida. Y acá el gobierno tiene la iniciativa, me parece que hizo muy bien en no demorarse sino unas horas, en pedirle la anuncia al director, al entonces director. Me parece que la señal fue muy clara, llevándolo antecedentes a la fiscalía. Y terminamos el día de manera muy inesperada, pero viendo una suerte de labor ejemplizadora, cuando vemos que se llevan los antecedentes al Ministerio Público, se llevan los computadores, etc. Ahora, eso está bien, y el subsecretario dice, incluso estamos disponibles, si es que es necesario, tomar de nuevo el censo. Creo que ahí la señal es muy potente. O sea, el gobierno, y creo que eso es muy importante, porque en esto tenemos que estar todos con el gobierno. O sea, creo que este es un área en la que aquí tenemos una política de Estado. O sea, nosotros tenemos que actuar en bloque, me parece. Esto es como la política exterior, esto es como las grandes tareas. Nosotros no podemos dejar que se haya este edificio. ¿Pero es suficiente esa tarea de contención o es necesario también echar una mirada a ciertas políticas públicas que se puedan haber hecho en base a estas informaciones? Bueno, el censo afecta, va a afectar indicadores futuros. Yo digo que es la piedra angular de este edificio porque prácticamente todas las encuestas que vienen en los próximos 10 años dependen del censo. Entonces, si no hay credibilidad, si efectivamente el censo tuvo problemas técnicos, todo lo que viene, incluyendo la medición del IPC, porque se basa en la encuesta de presupuestos familiares que a su vez usa como marco muestral el censo en el futuro, ¿cierto? No las mediciones actuales, pero en la futura, todo va a quedar inestable. O sea, esto es un problema muy serio, ¿cierto? Entonces, lo que necesitamos rápidamente es corregir este problema hoy día. Ahora, la denuncia a la Fiscalía, al Ministerio Público, es un primer paso, sirve para las primeras horas. Yo creo que lo que hay que hacer acá ahora también es establecer de manera muy rápida la credibilidad técnica. ¿Y cómo se hace eso? En mi opinión, si yo fuera al gobierno, nombraría una comisión técnica de alto nivel para que, en un plazo muy corto, una comisión externa al gobierno, externa al gobierno, para que haga una revisión completa de lo que fue el proceso. Como una especie de inventor, quizás. Es una suerte de auditoría que tenga plenos poderes para poder entrar al interior y que al final pueda decir al gobierno y al país, esta es nuestra opinión, los procesos se hicieron de esta manera, esto nos parece que se hizo bien, encontramos los problemas acá y en función de los problemas que se detecten, cuáles son las recomendaciones. Pero también, con la certeza para la opinión pública, de que si efectivamente se encuentran problemas importantes en la base de la realización del censo, que parecieran no salir de las denuncias que se han hecho, ¿cierto? Pero una vez que se daña la credibilidad, es mejor ir hasta el fondo, eventualmente incluso llegar hasta el extremo de repetir el censo si es que eso fuera necesario. Pero aquí me parece que hay que dar una señal muy potente, donde se diga que tenemos que restablecer a la brevedad esa credibilidad. Y la única forma que podemos hacer es decir esto no depende de las autoridades de turno. Ahora, respecto al censo, ¿es conveniente y es factible, además, desde un punto de vista práctico, hacer nuevamente el censo? Bueno, es una circunstancia muy extrema. Este es un levantamiento de terreno muy costoso, ¿cierto? Que requiere mucho tiempo de preparación, además. Que requiere mucho tiempo de preparación, son, entiendo que más de 30 millones de dólares, o algo por el estilo. Sí, aproximadamente. Entonces, ojalá no estemos en circunstancias de esa naturaleza, ojalá no estemos en esa situación. Pero aquí es tan importante un censo para un país, o sea, hace cada 10 años, que en realidad no podemos arriesgar nuestra credibilidad y nuestro sistema estadístico. Y la señal, yo me alegro, la señal que dio ayer el subsecretario, ministro de Economía Subrogante, en esta materia, creo que esa es la señal, esa es la señal que se tiene que dar. Ahora, David, la siguiente etapa, digamos, de toda esta discusión, con una mirada un poco más de largo plazo, y desde el punto de vista político, va a ser la discusión del INE Autónomo en el Congreso, un proyecto que ya está, digamos, a puertas de discutir dentro del Parlamento. Entonces, ¿es necesario realmente este proyecto? Y de ser así, ¿le parece correcto el proyecto que se ha presentado hasta ahora por parte de alguno? Claro, algunos académicos nos pidieron dar nuestra opinión sobre el proyecto de ley que está en el Congreso. ¿Y se estuvo en el Congreso, de hecho? Estuvimos en el Senado, en la Comisión de Economía, y yo dejé mi opinión junto con otros académicos muy destacados que estuvieron allí, expresidentes del Banco Central, etcétera, varios. Y, por lo tanto, mi opinión, yo la entregué en esa oportunidad antes de que tuviéramos esta suerte de discusión respecto del INE. Antes de la carta, esta remesió de alguna manera al INE y a todo el medio, ¿cierto? Y mi opinión sobre ese proyecto fue bastante crítica. Yo creo que los acontecimientos que han venido después han reforzado esa convicción que yo tenía de que este proyecto era inapropiado. El proyecto, a mi juicio, era inapropiado porque, en primer lugar, no identifica cuáles son las actuales debilidades del INE. O pareciera decir, mire, en realidad, lo único que le falta a esta institución es darle, arreglar el gobierno corporativo, hacerlo autónomo, como si el único problema fuera ese. Y no es así. No es así. Yo creo que el INE tiene que fortalecerse técnicamente. Si el INE quiere ser una institución de excelencia, episodios como los que acá tenemos, ¿cierto? Eso no puede no ocurrir. Eso requiere incrementar de manera sustantiva el presupuesto que tiene el INE para que, además de esta plantilla de técnicos que tiene destacado, pero que es insuficiente. Se requiere mucho más expertise en los distintos equipos del INE. Y también necesitamos asegurar que no repetir situaciones como la que vimos acá con la del exdirector. O sea, esto es un problema de recursos, de mejorar perfeccionamiento técnico, más autonomía, como un paquete, digamos. Exacto. Si usted tiene una institución que no está completamente dotada del expertise necesario y la vuelve autónoma, lo único que hace es convertirla en una institución con impunidad. Porque en realidad no tiene cómo hacer su trabajo adecuadamente. Esto no está a la altura. Y para ponerlo en términos concretos, como decía Francisco Lave, si esto hubiese sido un INE autónomo, él decía que esto no hubiera pasado. Eso no está realizado con una autonomía como la que se pretende en este proyecto. En absoluto. Y pienso que, además, el exdirector está completamente equivocado. Efectivamente, con el proyecto del INE autónomo, ¿cierto?, per se, y el proyecto que él, supongo yo, patrocinó, estuvo de acuerdo como director, ¿cierto?, porque él dijo que quería, cuando mandó ese proyecto, en una entrevista dice que quiso dejar huella en el INE, estamos de acuerdo en lo último, ¿cierto?, va a dejar huella en el INE, pero no por eso, pero en todo caso mandó ese proyecto, y ese proyecto efectivamente no nos garantiza que no se hubiera producido el problema que él mismo encarnó. Acá, dentro de todos los problemas, ¿hay una buena oportunidad, creo usted, para mejorar la situación y revertir este daño que se ha provocado hasta ahora? Sí, yo creo que es un deber, tenemos todos, digamos, los académicos, todos los que podamos opinar sobre esta materia, este es un desafío para el mundo político, para el gobierno, para la oposición, porque esto definitivamente es una política de Estado, cuesta muy poco destruir este edificio y necesitamos ir rápidamente en su reparación. Y esperamos que así sea definitivamente por el bien de las políticas públicas en Chile, de todas maneras. Tiene que ser así y creo que lo podemos hacer, pero se requiere actuar rápido. David, muchas gracias por haber venido a CNN Chile para analizar este tema que es, como decías tú, crucial para nuestro país. Muchas gracias. Gracias. A ustedes los invitamos a una pausa, pronto regresamos a más noticias aquí en CNN Chile.